Let me guide you. Solange ich lebe, soll niemand leiden. Kanis de zaipoferi, o sozo ego. Mientras viva, nadie debe conocer el sufrimiento. Moi vivante, personne ne sufrira. Nesumi putainan, cotonbaquetu de nanao. Dopoqui żyje, nikt nie zazna cierpienia. En cuanto eu vivi, ninguén ha de sufrir. Nimeni nu va cunoaște suferința atâta timp cât eu trăiesc. Ben yaşadıkça, kim sa ozı çekmeyecek.